El compromiso del equipo ConvierteMás es máximo y ofrecen a todos los alumnos de la certificación en marketing digital un soporte de por vida. Sí, sí, has oído bastante bien. Hablamos de un único pago para toda la vida, con acceso a todas las actualizaciones. Y el soporte incluye tutorías con tutores que van a estar siempre respondiendo a todas tus dudas, acceso a las más de 110 formaciones, tanto las existentes como otras nuevas que van a sacar y no van a tener que pagar adicionalmente por ello, lo que te permitirá especializarte aún más y en el área del marketing que desees. Y por último, sesiones semanales en vivo de preguntas y respuestas para dar respuesta a cualquier duda que puedas tener. Para terminar, hacemos un repaso de lo que vas a tener acceso cuando entres. Hablamos de una certificación que estará avalada de forma oficial por la Universidad de Florida, con todos los beneficios que esto conlleva. Con esta certificación aprenderás todas las capacidades como diseño de estrategia de ventas y marketing digital, implementación de procesos de marketing digital como creación de funnels o landing, gestión de equipo, organización de tareas y selección de profesionales para la implementación de tareas y objetivo, gestión de soporte de cliente con especial atención en la experiencia y ventas. Pero además se ofrecerá algo extra que nunca antes había visto en abierto y que causará una auténtica revolución. Será un gran golpe en el mercado para que las personas que accedan tengan todo lo que van a poder necesitar ahora y siempre para llevar a cabo estos servicios tan necesarios o aplicarlo en tu propia empresa. Esto incluye todos los cursos que puedan salir de ahora en adelante más el soporte de por vida de forma semanal a través de directos de apoyo y todo el equipo. ¿Qué se enseña en la certificación de marketing digital? La certificación en marketing digital